Buenas tardes, queridos amigos y amigas, como todos los martes y los jueves en directo y después por el YouTube de la radio, por Facebook, en fin, por diferentes formas de comunicación, llegamos a ustedes con esta idea de que Canelones decide esta elección. Bueno, fíjense que estamos apenas a seis semanas y media de la elección, estamos muy cerquita, acaba de salir una encuesta que en Canelones venimos creciendo y eso nos alegra muchísimo porque con respecto a la elección del 2019, porque estoy convencido que si en Canelones crecemos, se gana en todo el país, pero en Canelones los canarios tenemos el orgullo de decir que Canelones decide. Y bueno, hoy tenemos realmente un invitado que apreciamos muchísimo, pero que además tiene un reconocimiento en la academia, en la facultad, en la salud pública, en nuestro gremio, el sindicato médico, que es el profesor Daniel Borboné, profesor de grado 5 de Neonatología, ya jubilado, ¿no, Daniel? Y igual sigue sumamente activo, dando clases, dando clases a médicos y pediatras en el interior del país, acá mismo lo vemos permanentemente en una actividad docente, que es, y sigue naturalmente en la asistencia en otros ámbitos. Daniel ha trabajado mucho y muy bien, bueno, soy testigo de cómo transformó ese servicio de Neonatología en el Pereira, daba gusto visitarlo Daniel, el nivel de excelencia, como siempre pensamos que la salud pública tiene que marcar el nivel de excelencia de la salud, Bueno, ese era el servicio de Neonatología en el Pereira Rosel. Más allá de la asistencia, ha hecho estudios permanentemente sobre los temas de primera infancia, hizo un trabajo extraordinario cuando estudió cuál era la evolución de los niños recién nacidos, la prematurez y cómo eso se relacionaba con la alimentación de la madre, documentando justamente esa enorme preocupación que tenemos en lo que hace a la primera infancia, a lo que hace a la nutrición, a la prematurez. Ha hecho y ahora ha sido reconocido por todo su aporte en todo lo que es la lactancia, la importancia de la lactancia, siempre en atención a primera infancia. Y fundamentalmente es un hombre comprometido, comprometido con la salud, con la situación social del país y con un Uruguay que deseamos que venga y cambie. Daniel nunca ha ocultado su condición de frenteamplista, frenteamplista intermitente, comprometido, militante y tampoco nunca ha ocultado su convicción gremial en nuestra querida Fosalva en el Sindicato Médico. Así que hecha la presentación, que por supuesto porque es autor de numerosos trabajos, solo para no robar tiempo a lo que queremos que diga Daniel, le damos la bienvenida a Daniel. Y bueno Daniel, como te hablábamos previo a esta transmisión, te voy a dejar todo el tiempo. Queremos ver un poco la situación de salud, cuál ha sido en tu opinión estos últimos años, cómo todo lo que se logró de alguna manera retrocedimos, cuáles son las perspectivas de futuro, por dónde ves vos que deben ser los énfasis y por supuesto las reflexiones sobre los temas que tú más conoces que tienen que ver con la primera infancia. Adelante Daniel. Bueno, primero muchas gracias por la invitación Marcos, es un placer acompañarte. Inmerecidas totalmente todas las... Totalmente. Lo que acabaste de decir, este... Y realmente sí, el tema de salud, que si bien es cierto no está en los primeros puntos, cuando se le pregunta a la población cuáles son los mayores problemas, está seguridad, está la parte laboral, vivienda, pero nosotros creemos que salud sí es un problema. Y para hablar de salud tenemos que también ver de dónde venimos, para saber dónde estamos y para saber a dónde vamos a ir. Exacto. Hace 17 años nuestro país tuvo la mayor reforma de salud de nuestra historia y de las mayores reformas de salud que hemos tenido en los países regionales y del contexto americano, liderado obviamente por ese estadista, con esa visión a largo alcance que tenía el presidente Tabaré Vázquez, con un equipo técnico capacitado y comprometido que de otra manera no se podría haber hecho. Y realmente así fue que se creó en el 2007, se implementó en el 2008, el Sistema Nacional Integrado a Salud. Una reforma que nos permitió acceder de manera universal a todos nuestros habitantes de una manera progresiva a tener una cobertura de salud con prestaciones obligatorias por las instituciones de donde ellos eran usuarios. Y es así que progresivamente los trabajadores formales, los públicos, los privados, sus familias, jubilados, pensionistas, pasaron a estar en 2.200.000 en lo que tiene que ver con la IAMC y en 1.500.000 con salud pública. Si le sumamos los seguros, superan el número de habitantes por las coberturas múltiples. Y fue una reforma contundente, sólida, y vaya si lo demostró en la pandemia del COVID. Otro país, si no hubiéramos tenido esa reforma, hubiéramos hecho agua mucho antes. Eso que ahora quizás no se habla, porque bueno, fueron muchos los actores que participaron, estructuralmente el Sistema Nacional Integrado a Salud fue un pilar para soportar lo que soportamos durante esa pandemia. Absolutamente. Y ahora que aparecen complicaciones financieras de algunas instituciones, algún cierre como Casa Galicia, una de las primeras cosas que aparecen sobre la mesa es, la reforma no sirvió. Hay que hacer otra. No solamente no estamos de acuerdo con eso. Sí creemos que se hizo mucho, que no fue suficiente, y que no avanzamos en las transformaciones ya previstas en la reforma. Tuvimos, de aquellos tres ejes, que era la reforma de financiamiento, el modelo de atención y el modelo de gestión, tuvimos grandes avances, principalmente en el financiamiento. Y se avanzó en los otros modelos. Pero no se profundizaron como debimos de haberlo hecho. Y no se hizo en este periodo, y también hay que ser muy honestos, tampoco se hizo en parte de los últimos años de las administraciones del Frente, por distintos motivos. Por lo tanto, lo primero, queremos que tenemos dos problemas. Uno, necesitamos una segunda generación de transformaciones ya planteadas en la reforma. No es una nueva reforma. Es la misma reforma. Toda reforma, Marcos, y tú lo sabes más que nadie, es un proceso de construcción dinámico, permanente, que va con avances, con retrocesos, y que va cambiando y debe cambiar, porque nuestras poblaciones cambian. Si nosotros no lo hacemos a la par de esos cambios, nos quedamos, que fue lo que nos pasó. Fíjate tú que la población a la cual fue dirigida esta reforma, la población de 2005, prácticamente 20 años atrás, cambió sustancialmente. Hoy Uruguay tiene un 23% más de mayores de 64 años. Y tiene un 43% menos de menores de 5 años. Menos. O sea, tenemos, por suerte, una población que tiene mayor sobrevida. Y mayor sobrevida con buena calidad sobrevida. Estamos hablando de la tercera y la cuarta edad. Pero nacen menos niños. Esa población, muy diferente a la de hace 20 años, nos tiene que obligar a repensar que muchas de las transformaciones que debimos de derecho, ahora, hoy, también, tenemos que seguir cambiándolas. Porque qué población tenemos hoy y hacia dónde vamos. Hacia ahí tenemos que mirar. Por lo tanto, sí, tenemos, por un lado, que seguir profundizando las transformaciones que no pudimos hacer. Algunas de ellas por temas, quizás, de otras prioridades. Y otras, quizás, porque tuvimos fenómenos externos que nos impidieron. Y también, quizás, en algún periodo, porque ideológicamente, iban por otros rumbos. Esta es una reforma que busca la equidad. Que no es seguir brindando atención pobre para los pobres. Sino igualar las atenciones. Y además, nos encontramos con nudos críticos actuales. Hoy, la población tiene varios nudos críticos en salud. La demora en la atención, tanto en urgencias. La demora en la solicitud de interconsultas con especialistas. En Montevideo y, principalmente, en el interior. Y, sobre todo, en lugares lejanos del interior. Y también, las dificultades para el acceso a los medicamentos básicos del formulario terapéutico de medicamentos. Y, lo que es más importante, Marco, creo que se debe fortalecer el rol del Ministerio de Salud Pública en lo que tiene que ver, no solamente con la conducción, sino también con ir evaluando permanentemente la situación asistencial, financiera y económica de las instituciones prestadoras de salud. Fundamental. Y creo que hemos caído, sobre todo en este último periodo, en dejar de valorar de una manera continua nuestras instituciones, tanto en calidad asistencial como en lo financiero-económico. Y, por supuesto, que hay propuestas. Y las tenemos. Y creo que son muchas propuestas, y esto es algo que también lo quería decir, que no hay iluminados. Las propuestas tienen que salir de consensos. Y tienen que salir, ¿sabes de qué? Principalmente de los propios actores que quizás quisieron hacer algo y no pudieron. De esta actual administración, de las anteriores. Sentarnos, no para la prensa. Sentarnos y ver cómo seguimos avanzando todos juntos porque nuestra población lo necesita. ¿Por qué la participación de complementariedad público-privada no avanza como debiera? ¿Por qué hoy es más una competencia que una complementación? ¿Por qué motivo, tanto en el interior, pero principalmente en el interior, encontramos tan iniquitativo las prestaciones que se dan, tanto en el subsector público como privado, cuando esa misma prestación se da a cinco cuadras? Y muchas veces tienen que trasladarse 200, 300 kilómetros. Debemos seguir avanzando y saber por qué motivo no pudimos avanzar. No es de iluminados, sino que es de trabajar con consensos y sobre todo escuchando a los usuarios. Volviendo al territorio. En el territorio, en la comunidad, están las respuestas de lo que nosotros queremos buscar. Y se ha perdido presencia en el territorio. Yo creo que cuando el Estado, por distintos motivos, no está en el territorio, no está en la comunidad, es muy difícil que desde los escritorios podamos hacer programas o planes. De acuerdo, de acuerdo totalmente. Algo que nos preocupa, y mucho, es que hoy por hoy, la tecnología, los avances tecnológicos, deben ser compartidos y complementarios a la población en las distintas comunidades que están. Y no que sean unas sí y otras no. Obviamente, hay que, un órgano rector, como debe ser el Ministerio de Seguridad Pública, debe tener precios afinados y competencias leales. Porque si no, terminan generalmente, a veces por corporativismos, a veces por empresarismo, terminan desvirtuando lo que debe ser la salud, como objetivo de salud. No es una mercantilización lo que uno busca al estar en la salud. Y tampoco es un costo a corto plazo. Si no, lo interpretamos como una inversión a largo plazo. Yo no tengo ninguna duda que tenemos que redefinir el financiamiento. Lo que el grupo de Daniel Olesker, Economía de Salud, hizo con todo su equipo hace 17 años atrás, fue tremendamente importante. Pero hay que redefinir nuevamente nuevos niveles de riesgo de salud para la actual población. No solamente por sexo y edad, sino también por territoriedad y por patologías. Para que puedan financiarse mejor las instituciones por cápitas adecuadas y por un copago, ticket de medicamentos, de servicio, que no puede ser un impuesto a la enfermedad. Exacto. Aquella persona que más lo necesita, tiene que pagar más copagos para acceder a sus tratamientos. Por lo tanto, creo que hay que seguir en esa transformación, en esa construcción no terminada. E indudablemente, la falta de profesionales de la salud. Ese es el otro gran problema que lo tenemos arriba de la mesa. No estoy hablando solo de médicos. Revertir esa brecha que hay entre médicos y enfermeras. Tratar de tener en nuestro interior centros de formación de recursos humanos como los tenemos. Seguir fortaleciéndolos. Este año 400 médicos se capacitaron y se recibieron en el litoral de nuestro país por esa descentralización sensacional que ha hecho la Facultad de Medicina de la Universidad en su conjunto. Pero algo que es importante, tener un plan director, conductor, de los recursos humanos en salud a nivel nacional. ¿Cuánto se precisa? ¿Qué se precisa? ¿Y en dónde se precisa? Para eso precisamos que los actores involucrados den sus opiniones. Los usuarios, los funcionarios, médicos y no médicos, la Universidad de la República, la Escuela Gradoa, la Facultad de Medicina, el Plan Nacional de Residencias Médicas. Evaluar la posibilidad de, por residencia, un periodo obligatorio de idas al interior, pasantías al interior, para que ese residente joven o esa residente joven, bien formado, obligatoriamente tenga que ir al interior para hacer pasantías. ¿A dónde y qué especialidades? Eso lo tenemos que discutir. Muchos de ellos quedarán en el interior, sin duda, porque se les abrirán las puertas en las instituciones y también porque familiarmente muchos terminan viviendo en el interior. En sus raíces. Eso salvo como un plan director de recursos humanos en la salud, tenemos inmediatamente que realizar. independientemente de la administración, eso tiene que quedar y que traspase de una administración a otra. Porque es hacia eso donde tenemos que ir en salud. No podemos estar cambiando de una administración a otra, o como nos pasó en algún momento, dentro de la misma administración, al cambiar autoridades, cambiar los programas. Tenemos que saber de dónde venimos, tener los problemas claros hoy, pero principalmente visualizar hacia dónde vamos. Es tan claro, Daniel, lo que venís diciendo, que realmente me encantaría que aparte de los oyentes que nos puedan estar escuchando ahora directamente, luego cuando podamos llevarlo a YouTube, porque realmente lo estás diciendo con total claridad. Me parece muy bueno el tema de buscar grandes acuerdos, ¿verdad? El otro día estuvo aquí Gustavo Leal y hablaba de grandes acuerdos. No hay iluminados. No hay iluminados. Exactamente. Es la búsqueda de acuerdos para avanzar en esta segunda etapa de profundización del sistema integrado de salud. ¿Cómo ves el rol de la Junaza en lo que tiene que ver con el rol rector de la salud pública? Bueno, ese es el otro punto que es importante. Primero, antes que nada, hace que hay que potenciarla, tiene que tener voz y voto en la Junaza. Exacto. Es el socio más importante que tenemos de la salud y debe ser el gol estándar. Totalmente. Debe ser el gol estándar. Así como el hospital de clínicas se debe incluir como puerta de entrada de la innovación tecnológica a nivel país, hace, debe ser el gol estándar. Para eso que se requiere, decisiones políticas. Totalmente. Y en el modelo de gestión que estamos hablando y en el modelo de atención, del 9.2, 9.3% del PBI que va destinado a la salud, que es un muy buen porcentaje. Muy buen porcentaje. Pero también hay que ver hacia dónde va. Si estamos viendo que el 70% va para presupuestos de tratamiento y el 20, el 30% va para prevención y promoción, ahí tenemos que revalorar qué modelo de salud queremos. Si queremos fortalecer el primer nivel de atención, que cuando venga nuestra compañera Silvia... La invitamos para eso especialmente. Me da vergüenza hablar sin ella. No, pero habla tranquilo. Tenemos que fortalecer el primer nivel, pero sobre todo que tenga resolutividad. Porque no es poner personas allí, es que la puedan resolver. Y para eso se precisan presupuestos de laboratorio, de medicamentos, no sólo de recursos médicos, enfermería, parteras, trabajadoras sociales. Tenemos que tener las unidades básicas del primer nivel de atención, pero con poder de resolución. Si no, todo va al segundo nivel. Y ahí las puertas de los sanatorios, de los hospitales, las urgencias, es cuando tienen esas demoras que hoy queremos disminuir. ¿Por qué? Porque entre el 70 al 80% de las consultas de puerta pudieron haber sido resueltas en el primer nivel de atención. Para eso tenemos que tener también un cambio de la cultura. Un cambio cultural de todos los actores políticos, el gerenciamiento, los recursos humanos y nuestra población. Y la población. Promoción y prevención. Promoción y prevención. E impulsar firmemente el apoyo en el primer nivel de atención con poder de resolución. Y con una descentralización, principalmente en ACE, hacia todas las regiones del país. Que pueda tener también esa autonomía como para poder liderar los cambios que su propia comunidad necesita. Que seguramente sean muy distintas a las de otros territorios de otros lugares del país. Y para eso es fundamental tener al usuario. Las reformas crecen desde el pie. Totalmente de acuerdo. Es de abajo hacia arriba. Y con el empoderamiento de la ciudadanía. Es así. Es así. Cuando vos decís el gol estándar, ¿qué querés decir con que ACE sea el gol estándar? Porque me parece un concepto fundamental. Este... Vos lo lograste. No, pero... Pero se puede. Pero también voy a decir algo, este... Todas las administraciones trabajan para mejorar ACE. Yo no tengo ninguna duda de eso. Algunas lo logran, otros no. Hay que ver las que no lo han podido lograr, cuáles fueron las causas. Si fueron motivadas por errores, por programas no adecuados, o porque realmente se encontraron con obstáculos de corporativismos, que a veces hace muy difícil avanzar de lo que uno cree que es fácil. Exactamente. Y los que hemos vivido en esos ambientes lo conocemos. Por lo tanto, ACE tiene que elevar el nivel de nuestra asistencia sanitaria de nuestro país. Y lo ha logrado en muchos lugares. Yo creo que en la parte materno infantil, con las cátedras, la Universidad de la República, la Facultad de Medicina, ya se han hecho mucho en la mejora. En hospitales, adultos, en su momento en Maciel, el Paster, que ha mantenido directores que entraron por concurso, como el caso del Paster. Qué importante. ¿Qué necesitamos? ¿Directores de hospitales que sean designados políticamente por confianza política y que ellos tengan equipos de asesores? ¿O necesitamos que el director sea un director que entre por concurso, con reglas bien claras, elevando la vara para esa gestión fundamental que tiene que hacer en la dirección de un hospital o de un centro de atención? Pero si eso lo queremos hacer, también lo tenemos que hacer con una mirada a largo plazo. Porque no podemos estar haciendo esos llamados para que a los tres o cuatro años venga otra administración y los saque. Exacto. Porque si no para la próxima, no se anota nadie. Claro, claro. Y el nivel de los directores de dichos centros empieza a disminuir. La profesionalización de los cargos de gestión, de los cargos administrativos, es todo un tema. Porque si no, muchos se van al privado y no al subsector público. Entonces la oferta y la demanda hace, tiene que marcar la cancha. Es una inversión. El país no gasta en salud. Invierte en salud. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay una cuestión que a mí me parece excelente ese criterio que tú manejas, de la atención del primer nivel con carácter resolutivo, ejecutivo, con recursos, como para que pueda trabajar algunas experiencias muy positivas que conocemos, que conocimos, de policlínicas de primer nivel, que resolvían el 85, 90% ahí. Tal cual. Y era excepcional cuando tenía que trasladar a un paciente. Es así. Para mí ese concepto es fundamental. Como también, por ejemplo, en el tema de la salud mental, que es un gran tema que tenemos, el poder fortalecer el primer nivel, que a veces no es solo un tema de psiquiatras o especialistas, sino que es un tema de escuchar, ¿verdad? Tal cual. Tal cual. ¿Qué te parece? Mira, yo te voy a dar dos cosas. La pandemia, entre otras cosas, nos trajo la virtualidad y toda una medicina virtual de teledistancia. Vino para quedarse. Pero hay que sacarle provecho a todo eso. La digitalización de la historia clínica universal, que cada uno la tenga independientemente de que hoy o mañana se cambie de prestación. Eso nos está permitiendo trabajar más rápido cuando sea necesario, según cada caso. Segundo, no trasladar pacientes cuando se pueden hacer diagnósticos a distancia. Hay que seguir trabajando, no es que no se haga, hay que seguir fortaleciendo. El otro tema, cuando nosotros estamos hablando de salud mental, no hay soluciones fáciles para temas complejos. Si uno escucha un titular solucionando un tema tan complejo, seguramente esa no sea la solución. Las soluciones para estos temas tan complejos son difíciles, llevan tiempo. Y lo que no podemos hacer es cambiar rápidamente. Porque hay que buscar las causas. ¿Qué complejidad llevó a una desestructuración familiar que logró una exclusión social, un aislamiento en ese individuo? Ese aislamiento lleva a otras situaciones de mayor complejidad. A veces drogadicción. A veces situación de calle. A veces alteraciones que terminan entre salud mental, entre situaciones sociales complejas, terminan muchos de ellos presos y a veces con suicidios. Entonces busquemos las causas. No quiere decir trabajar solo en las causas. Trabajemos en los distintos lugares. Pero necesitamos tener unidades básicas de salud mental en el primer nivel de atención. Totalmente. Y es la manera de disminuir los centros de establecimientos que van internaciones crónicas prolongadas que no solucionan la situación. Volvemos a lo mismo. Fortalecer el territorio. Unidades básicas de atención de salud mental. Y de esa manera, porque hay marcos, la ley de salud mental, hay muchos marcos. Para eso es que controlar y para eso se requiere un ministerio fuerte, que tenga las cosas claras, con un apoyo político. Y ojalá multipartidario también, para que pueda continuar en las distintas administraciones. Realmente, todo lo que has aportado, Daniel, es extraordinario. Bueno, recibimos a Silvia, la doctora Silvia Teseira, que conozco bien esos atascos que hay en las rutas 5 de las piedras hasta acá, pero que por suerte pudiste llegar, Daniel estuvo hablando, me parece fundamental, de lo que es la prioridad de la atención del primer nivel, con carácter resolutivo, con recursos, con potestades, priorizar esa cuestión. Y bueno, Silvia la presento, es una doctora de allá de las piedras, médica de familia, que ha trabajado muchísimo en todo esto. Muy comprometida con la comunidad, realmente ejemplo de trabajo en barrios críticos, de contexto crítico, y siempre con esa visión del primer nivel como tema fundamental. Nos queda, lamentablemente, muy poquito tiempo, Silvia. Apelo a la comprensión de los operadores, que son de Sebastián y Anita, que son extraordinarios. Una breve reflexión sobre estas prioridades. Bueno, gracias y disculpas por el atraso. Venía escuchando, y muy bien todo lo que decía Daniel, que todo esto es importante y apoyo todo lo que él venía hablando del primer nivel de atención. Creo que nosotros vamos primero a encontrar cómo estamos en esta recorrida que hemos hecho en el departamento de Canelones, sobre todo, nos hemos dado cuenta que se ha debilitado aquello que se construyó en el primer nivel de atención y esta capacidad que habíamos adquirido, si bien entiendo que es necesario hoy esta vuelta de reforma, ¿no? Yo siempre le digo una vuelta más de rosca a lo que se pensó, porque no es que el pensamiento sea diferente, sino, bueno, concretar los que nos quedó para atrás en este sistema nacional integrado que pensamos, avanzar en lo que es el cambio de modelo y pensarnos desde el territorio es fundamental. Y acuerdo contigo eso, pensarnos desde el territorio, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los recursos? Hacer equipos de trabajo, que no alcanza solo con decir, bueno, voy a poner un médico en este lugar. No, estamos convencidos que para que esto suceda y suceda de la forma que queremos, para que todos alcancen ese nivel de salud, que haga de un Uruguay diferente, sano, tiene que ser con equipos. Equipos que, bueno, cada territorio podrá tener algún cambio, pero básicamente nosotros pensamos que tiene que estar la medicina familiar en ese lugar. Tenemos que ser capaces de reperfilar a los médicos generales que trabajan y optaron por trabajar en el primer nivel de atención. Acompañar este proceso con la enfermería, este, la enfermería universitaria, porque es importante ese equipo con las licenciadas de enfermería. Y después, bueno, según las características de cada lugar, incorporar a aquellos otros que sean necesarios, según la población, según la demografía. Hacer equipos de trabajo comunitario para la salud mental, porque, bueno, no podemos obviarlo. Pero ahí también la otra parte, la parte comunitaria, el abordaje comunitario, ¿no? No solo lo asistencial, sino cómo voy transformando comunidades para que sean comunidades saludables, que puedan ser comunidades que sepan cuidar, yo siempre digo que sepan cuidar a sus crías, a sus adolescentes. Y, bueno, para eso vamos a necesitar ver cómo estamos, ver la brecha que tenemos para que estos recursos humanos sean los adecuados, trabajar en eso, presupuesto, sin duda, porque sin presupuesto eso no sale. Pero, además, todos los otros servicios que acompañan al equipo tienen que estar disponibles, si no, no soy resolutivo. Y ahí termina todo en la puerta de emergencia. Y, entonces, eso tiene que ir acompasado, ¿no? Entonces, el equipo de trabajo con la medicina familiar y comunitaria, con las enfermerías universitarias, con la actividad, y acá hay un rol importante que nosotros siempre llevamos adelante con los médicos de familia, que son los agentes comunitarios. Que en otros países funciona muy bien, están dentro del equipo de salud, y son ese nexo con la comunidad, con el territorio, con los que están viviendo la necesidad. Y que, bueno, que esto va cambiando porque las culturas cambian, porque cambian las generaciones y las costumbres, ¿no? Y también por ahí, bueno, yo me muevo en el territorio. ¿Cómo me muevo? ¿Y cómo trabajo los interniveles? Porque después ahí, si yo necesito, que seguramente en algún caso voy a necesitar, por más que sea resolutivo, interactuar con el segundo, el tercer nivel, esos eslabones, esas unidades de enlace, como quiera llamarle, tienen que estar aceitadas. No se nos puede perder a alguien en el camino. Tenemos que lograr que tengan las prestaciones que necesiten tener para solucionar el problema de enfermedad que le toque en ese momento. Y bueno, y ahí garantizar ese pasaje de un lugar al otro. Capaz que tendrían que haber incentivos para estos equipos, para que trabajen. Y por qué no, es pensar en equipos que sean comunes, ¿no? Entre el segundo nivel y el primero. Porque no hay nada mejor que tú conozcas al colega con el cual vas a interactuar para saber, bueno, hasta dónde llegamos nosotros, hasta dónde llegan ustedes. Eso sin duda pensamos y hemos recogido esas opiniones en reuniones que hemos hecho en Canelones, en Tala, en Santa Lucía. Ahora tenemos una en Ciudad de la Costa, en Las Piedras. Recogiendo opiniones de las personas que trabajan en la salud que transitan en el departamento de Canelones. Porque entendemos que es desde los que están que pueden salir las mejores opciones. Y bueno, no sé si tengo más tiempo, pero... No, no, ya estamos... Una pena, una pena. Pero bueno, quiero hacerles dos preguntas finales. Tenemos acá siempre la comprensión de Sebastián. Una tiene que ver, Daniel, con algo que, por supuesto, sé que es tu prioridad, por tu especialidad, por todo lo demás. Acá estuvo Cristina Luz, también estuvo Gabriel Garrido. Pero, si podés, en unos dos minutos, primera infancia. Hoy, por suerte, el tema de primera infancia está. Algo que hace unos años costaba que estuviera, hoy está. Segundo, creo que hay una voluntad política y social en ir a una mejora. Nos hemos quedado muy atrás. Creo que, ojalá esto que se está hablando ahora se hubiera hablado hace cuatro años atrás. Pero es preferible tarde que nunca. Cuando hablamos de infancia, hablamos de pobreza, no solo de los niños, sino de los núcleos familiares de esos niños, de las mujeres madres de esos niños. Núcleos que vienen de una pobreza y van a seguir siendo pobres. No podemos tener el número de pobreza infantil que tenemos hoy. Cuando ya Juan Pablo Terra lo decía hace cuarenta años atrás. Creo que la población, nuestra sociedad, no merece esas cifras. Y todos tenemos que colaborar y ser responsables de revertirlo. No es solo un tema de salud, indudablemente. Es un tema de educación, es un tema medioambiental, es un tema de vivienda, es un tema laboral, es un tema también de cada localidad. Porque hay niños que necesitan espacios, hay niños que necesitan, y adolescentes también, espacios verdes, de cultura, de educación, de deportes. Son comunidades saludables. Y cada territorio, urbanísticamente hablando, debe tener cuáles son sus prioridades. Para que de esa manera, cada uno busque las respuestas que su comunidad les pide. Hay mucho por hacer, pero siempre lo mismo. Es la comunidad la que tiene que participar. Es el territorio el que tiene que participar. Y los demás, busquemos las respuestas a las preguntas. Buenísimo. Silvia, una pregunta que para mí es fundamental. Todo esto que venimos hablando, yo creo que fue, tal vez, de los debes que tuvimos en nuestros 15 años de gobierno, el tema de la priorización del primer nivel. Y creo que la batalla se juega en presupuesto. Ese presupuesto que hay que elaborar en el primer año, hay que darle recursos. Lo decía Daniel, lo decías tú. ¿Dónde centrarías vos? Apenas te lo pido esta pregunta, que es muy larga, pero en un minuto. Bueno, ¿qué pregunta? Primero, seguro hay que tener recursos. Y este recurso tiene que estar elaborado en función de los equipos de territorio referenciados en territorio. O sea, yo necesito saber cada cuántos usuarios voy a tener un equipo de atención que no solamente preste un prestador de salud. Que ahí nosotros necesitamos pensar en todos los prestadores que están en ese territorio y poder hacer todos los acuerdos necesarios. Justo como hoy lo escuchaba mientras venía, que esos acuerdos de complementación sean los adecuados también. Y entonces ahí yo voy a saber el abordaje adecuado para ese territorio. Entonces hay que complementar, hay que asignar recursos, hay que formar equipos. Y también tenemos que acompañar todo eso con aquellos técnicos o insumos que acompañan el abordaje, ¿no? Como los laboratorios, la imagen, que eso tiene que ser también acompañado con las redes integrales de salud. Yo tengo que saber cómo dirijo mi red y de esta forma acompañar el proceso de salud de enfermedad de las personas. Y bueno, también voy a decir algo que tiene mucho que ver porque pensando en Canelones, la población una cosa es urbana y otra cosa es rural. Y ahí la importancia de los traslados y de cómo yo movilizo a las personas también las tengo que pensar. Una, en cómo lo hago y cuál es el vehículo. Discutimos el otro día, en qué vehículo tengo que hacerlo esto en la zona rural. Seguramente no en una misma ambulancia que lo hago en la zona urbana. Y bueno, y así es nuestro territorio. Entonces lo tengo que pensar. Si querés, como importante, así grande, la salud va caminando desde los territorios. Y desde ahí el presupuesto. Buenísimo. Bueno, se nos terminó el tiempo. Les quiero decir un comentario a los dos y además a quienes nos escuchan. Estos días he estado recorriendo distintos comités de base. Estuvimos en Sauce, en San Jacinto, el domingo acá en el Comité de Cuaró, emblemático comité. Y uno aprecia que hay mucha esperanza. Hay mucha convicción frente a Amplista y hay mucha esperanza. Esto que ustedes han transmitido hoy, en lo personal, me genera confianza y esperanza. Ojalá lo podamos hacer, ¿verdad? Ojalá no defraudemos esa esperanza que hoy tiene nuestro pueblo y nuestro pueblo frente a Amplista. Además, de que volvemos para ser mejores y volvemos en salud con estos criterios que ustedes han manejado tan bien. Bueno, muchísimas gracias. Les invito a verlo esto en YouTube también y en Facebook que va a estar a partir de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar contigo y con nuestra querida compañera que supimos trabajar juntos. Excelente compañera. Muy bien. Lo mismo digo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.